¡Corre! Muy buenas chavales, soy Hunter y hoy os traigo un nuevo vídeo para explicaros el por qué a este vídeo le he llamado el por qué O sea, la razón es muy sencilla, hace cuestión de un año, año y medio, me llegaban muchos comentarios de gente preguntándome por qué sigo subiendo Cube World Si Cube World había muerto, o la haya desaparecido, etcétera, etcétera Hace cuestión de una semana, un suscriptor me preguntó también por qué sigo subiendo Cube World si la actualización todavía no ha salido A ver, este comentario que me hizo este chaval me da pie a que haga este vídeo porque pienso que muchos de vosotros pensáis lo mismo Entonces quiero dar los motivos por qué sigo subiendo Cube World Un motivo principal es porque a mí me encanta, me motiva, me chifla subir Cube World Al mismo tiempo me gusta motivaros tanto al nuevo jugador, porque sé que los hay Todos los días me llegan comentarios de nuevos jugadores preguntándome cómo se adiestra tal mascota, dónde se consigue esto Y los vídeos que estoy subiendo le sirven al nuevo jugador para que vea que hace falta bastante nivel Como por ejemplo para hacer o para ir a la pirámide de nivel 500 que tengo subido en el canal, uno de los últimos vídeos que he subido Pues digamos que este vídeo motiva al nuevo jugador para que le dé caña al juego y suba de nivel Tanto como para el jugador veterano para que retomen los mandos, vaya y lo haga Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola A mí me gusta, me motiva subir vídeos de Cube World al mismo tiempo que me motiva también motivaros a vosotros Vale, es como un juego de palabras Entonces por todas estas razones yo sigo subiendo Cube World aunque no esté en la actualización Para mí en la actualización digamos es ahora mismo lo de menos Lo más importante es mantener la llama viva de este juego y que no lo dejemos de lado, vale Y que sigamos esperando un poquito más, aunque ya llevamos dos años y medio esperando Pero bueno, si tenemos que esperar seis meses más pues lo esperamos y punto Pero va a merecer la pena la espera Bueno, todos estos son los motivos por los que yo sigo subiendo Cube World Y ahora, vale, una vez dicho esto quiero deciros una cosa sobre el canal que me gustaría recargarla Porque para mí es importante, vale, para mí es importante A ver, aparte de Cube World en mi canal quiero subir más contenido como por ejemplo The Division Es un juego que llevo esperando como año o año y medio y espero que no me defraude Quiero subir The Division, quiero subir Arc, o sea, quiero seguir subiendo Arc Aunque de Arc ya he subido muchos vídeos Quiero subir algo de Carlos Dutti y Black Ops 3 Quiero subir algo de Diablo 3, etc, etc, vale Quiero meter más contenido aparte de Cube World Pero de Cube World os quiero dejar las cosas claras Si te gusta Cube World, este va a ser tu canal Porque desde 2013 llevo dándolo todo Llevo dando todo sobre este juego Nunca os he fallado y nunca os voy a fallar en Cube World Con lo cual, lo que quiero decir es que si os he dado el 100%, ahora os voy a dar el 110% Entonces no tengáis dudas, que sé que no la tenéis porque ya nada más que tenéis que ver Que siempre he estado ahí dándolo todo en Cube World Que nunca lo he dejado de lado, nunca me he rendido Y gracias a vosotros tampoco me he rendido porque he sentido siempre vuestra calor y vuestro apoyo Y eso la verdad es que es bastante agradable Y también aprovecho para daros las gracias enormemente Por eso mismo, me gusta descargar de que si, habrá muchos canales en Youtube Que empiece a subir Cube World cuando salga la actualización Pero lógicamente cada uno es libre de subir lo que quiera Yo solamente os quiero dejar claro de que aquí lo voy a tener todo Si lo he dado todo durante tanto tiempo, lógicamente ahora lo voy a dar todo No, voy a dar mucho más Con lo cual, no os he fallado nunca y lo sabéis Y no os voy a fallar Así que nada, sé que vuestro apoyo lo voy a tener Eso lo quería dejar claro Y aparte, deciros de que voy a dejar un huequecito en el canal Para otros juegos como The Division, Ark, Diablo 3 Y si sale algún otro que mole subirlo, ¿vale? En fin, chavales, esto es lo que yo os quería comentar Espero que os haya quedado claro porque sigo subiendo Cube World Y que os haya quedado claro, que lo sé, que lo tiene clarísimo Que de Cube World lo voy a dar todo Voy a tener Cube World hasta en la sopa, chavales Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito, chao